Nuestra orquesta Somos la nueva internacional Siempre seremos los mejores Renuévate con la nueva internacional Perú Y el orgullo de Huancayo Angélica, Angélica Gómez Pasa corazóncito, ya no sufras Otra vez estás llorando y sufriendo Otra vez tropezaste con la misma piedra Ya no tienes suerte para el amor Pasa corazóncito, ya no sufras Otra vez estás llorando y sufriendo Otra vez tropezaste con la misma piedra Ya no tienes suerte para el amor Teniendo muchos amores en esta vida Nuevamente te enamoré, un amor ajeno Cual será tu vida, cual será tu destino Otra vez llorando, sufriendo un salto Teniendo muchos amores en esta vida Nuevamente te enamoré, un amor ajeno Cual será tu vida, cual será tu destino Otra vez llorando, sufriendo un salto Pasa corazóncito, ya no sufriendo un salto Cual será tu vida, cual será tu destino Otra vez llorando, sufriendo un salto Teniendo muchos amores en esta vida Nuevamente te enamoré, un amor ajeno Cual será tu vida, cual será tu destino Otra vez llorando, sufriendo un salto Ay brujita cámbiame esta suerte Porque ya me cansé de andar sufriendo Ya no encuentro remedio en mi vida Hasta cuando soportaré este dolor Ay brujita cámbiame esta suerte Porque ya me cansé de andar llorando Ya no encuentro remedio en mi vida Hasta cuando soportaré este dolor Para todo el Perú, América y el mundo La voz incontrastable Angélica, Angélica Gómez 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 Angélica Gómez